¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés, cantante del Grupo Tinto y quiero invitarlos a todos este próximo 2 de agosto a la bienvenida de nuestra familia gran colombiana. Todo esto gracias a Bienestar Universitario y nada, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, sigan escuchando la música de Tinto y sigan escuchando Kool de Radio.